Oye, esto es Rolly Ewe junto a George el Paraguay Visual 2 Music Otra vez por mi amanecer Solo en mi habitación Cuanto tiempo va a pasar Para volverte a ver Ya no estas aquí yo No se que mas hacer Te busque y te llame Y tu no estas Vuelve a empezar Un día Vuelve a empezar Las noches no son igual No, 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 no Hace tiempo que ya tu Parece que fue ayer Buscándote Y amándote Soñándote Amándote Yo no se que hago Aquí Muriéndome Buscándote Y amándote Soñándote Amándote Yo no se que hago Aquí Muriéndome Tú el Paraguay Y pa' que pensarte Pa' que soñarte Que no ves que solamente quiero amarte Ya no sirve de nada Ya no estas presente Solo tengo tu imagen Clavada en mi mente Llenarte de besos Sentir el calor Que fluye el sentimiento De lujura y pasión Revivir el momento Y hacerte el amor De todo olvidarte Pero cuando me di cuenta Es muy Buscándote Y amándote Soñándote Amándote Yo no se que hago Aquí Muriéndome Muriéndome Buscándote Y amándote Soñándote Amándote Yo no se que hago Aquí Muriéndome Muriéndome